Esta mañana, la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público coordinó junto a la Policía Nacional Civil un allanamiento en la residencia de la excandidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres, ubicada en carretera a El Salvador. Según el Ministerio Público, Torres tenía una orden de captura girada desde el pasado viernes por el juzgado de mayor riesgo A, sindicada por los delitos de financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita. Se está realizando este traslado de la licenciada Sandra Torres hacia la Torre de Tribunales. Podemos observar que la licenciada Sandra Torres está siendo trasladada hacia los tribunales de justicia. Ustedes pueden observar esta... Licenciada, buenos días. No se nos permitió poder realizar la entrevista, sin embargo, sí podemos observar que en esta patrulla a cargo de Cradix 001 está siendo trasladada la licenciada Sandra Torres hacia Torre de Tribunales. Ella pues con lentes negros y un capuchón color azul. Posteriormente, Sandra Torres fue trasladada a la Torre de Tribunales para ser puesta a disposición del juzgado de mayor riesgo A y de esta manera resolver su situación legal. Los de la Policía Nacional Civil, dos mujeres de la PNC con un pañueleto. Licenciada, razones sobre su captura. Se habla sobre financiamiento electoral. Licenciada Sandra Torres con un panza azul, tenis negros, playera gris, un sudadero negro y su capuchón. Licenciada, se encuentra en grieta expresidenciales Sandra Torres. Licenciada, razones concretas sobre su captura, licenciada. Sandra Torres está descendiendo de la patrulla que precisamente la trasladaba y pues vemos entonces ella como es que está siendo trasladada. Vamos a tratar por acá. Pues al ingresar ya a la Torre de Tribunales o únicamente se les dará a conocer el motivo de su detención como ya le dábamos a conocer que según la información previa es por el caso de financiamiento electoral ilícito. En este caso fue el Ministerio Público el que determinó y pues solicitó que se le retirara la inmunidad. Torres, al ser consultada en torno a su captura, manifestó lo siguiente. Totalmente es un político y pregúntele al doctor Yamatey porque él dijo que él no se quedara tranquilo hasta que me metiera a la cárcel. Vayan a preguntarle a él. Persecución política, licenciada. No es una persecución política. ¿Considera que es una persecución política entonces, licenciada? Totalmente. Por este caso que se encuentra en investigación, el Ministerio Público solicitó al Tribunal Supremo Electoral la cancelación del partido Unidad Nacional de la Esperanza.